Bien, ya terminé la hilera 30, me toca hacer la hilera 31, vamos a ver qué dice, vamos a ver, aquí está la hilera 31, una lazada, un derecho, una lazada, una disminución simple, 3, 6, 9 y 2 puntos juntos, eso es todo lo que vamos a hacer, está más fácil. Bien, empezamos, una lazada, un derecho, una lazada, una disminución simple, a partir de ahora, a pesar de que está la lazada ahí, ya no se está aumentando los puntos, ya está con los mismos puntos, estamos trabajando ya hace un buen rato, cada fase tiene 14 puntos, aquí, de cada fase tiene 14 puntos, multiplicados por 8, vienen a salir 112 puntos, o sea que en todo este alrededor tenemos 112 puntos, ya no va a aumentar ni un punto más, entonces es una forma en que también pueden estar chequeando de que todo está saliendo bien. A ver, voy, yo chequeé antes y me faltaba un punto y era que no había hecho una lazada, es una de acá, se me había escapado, no la había hecho, no sé qué pasó. Aquí estamos haciendo los 9 derechos, vamos a chequearlos, después de la disminución simple, 3, 6, 7, 8 y 9. Y ahora aquí toca los 2 puntos juntos, de este que viene desde acá, va a seguir subiendo hasta arriba, 2 puntos juntos. Y a repetir, una lazada, un punto, una lazada, la disminución simple. Y ahora los 9 derechos otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como se darán cuenta, ya ese rombo, ya no lo toqué, ya está terminado el rombo, si lo pueden ver. Entonces ya estoy siguiendo ya con la parte jersey, porque de ahí viene ya la punta, o sea donde están los encajes que se ve allí, que se ve todos los, la parte caladita. Esto de aquí, esta es la parte caladita, eso ya va a empezar, porque ahorita estamos en esta zona donde es puro jersey, que está cerradito, y entonces ahí estamos. Bien, esto lo voy a repetir todo alrededor. Bien, terminé la hilera con mis 2 puntos juntos y empiezo otra vez a tejer, me toca tejer la hilera al derecho. Así que estamos en la hilera 32. En la hilera 33 tenemos que hacer una lazada, 3 derechos, una lazada, una disminución simple, una disminución simple, 3, 6, 7 derechos, 2 puntos juntos. Repetimos, una lazada, 3 derechos, una lazada, una disminución simple, 7 derechos, 2 puntos juntos. Vamos a ver cómo es eso. Y ya, voy haciendo la lazada, ahora los 3 derechos, 1, 2, 3 derechos. Tengo que empujar este más abajo, a ver si no se me escapa, ok. 3 derechos, una lazada, acá está la disminución simple, ya se ve que solo se tiene que continuar. Ok, la disminución simple, ahora nos toca 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derechos. Ahora toca 2 puntos juntos, aquí está, miren, ya está viniendo, así que es fácil seguirlo. Una lazada, ya empieza a repetir, una lazada, 3 derechos, 1, 2, 3 derechos, una lazada, una disminución simple. O sea, aquí ya estamos repitiendo, o sea, que de aquí, los 7 derechos, 1, 2, 3, bueno, ahí sigo, a toda la vuelta. Terminé la 33, vámonos para la hilera 34. En esta hilera, como es par, todo al derecho. Terminé la hilera 34, me toca la hilera 35. Mire, que ya no nos falta mucho para terminar. Son una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, una disminución simple, una lazada, una disminución simple, 5 derechos y 2 puntos juntos. Parece difícil de repetir, ¿verdad? Pero, de grabarse en la cabeza. Pero el diseño nos permite darnos cuenta de qué se trata, así que... Vamos con esto, una lazada, ya la voy poniendo en la aguja, ahora 2 puntos juntos. Una lazada, una lazada, una lazada, una lazada, acá toca una disminución simple, ¿qué estamos formando? Cuando estamos formando ya la parte calada, que se ve allá, esas rayitas, entonces, ahorita estamos subiendo los 2 de en medio, para empezar las rayitas que van de los caladitos. Entonces, aquí sigue una lazada, entonces, aquí sigue una lazada, y acá está la disminución simple, que la tenemos que seguir, acá está una disminución simple. Y ahora, son 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, yo les cuento de que si el gráfico es muy grande y no pueden retener, pueden irlo clavando con alfilercitos en el momento en que están, y de ahí pasan al siguiente grupo. Siempre con un solo alfiler pueden ir avanzando para que se vayan guiando en que momento están, porque a veces uno dice, hice los 2 puntos juntos y ahora que me tocaba seguir. Entonces, le ponen el alfiler y ya cada vez van a orientarse. Claro que también una reglita para marcar la hilera en que van. Yo, como estoy acostumbrada, ya conozco el del gráfico, entonces, no me hago problema, pero a veces se necesitan muchos recursos para poder avanzar. Toma una lazada otra vez, estamos repitiendo, ¿eh? Dos puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, una disminución, una lazada y una disminución. Y aquí vienen los 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y los 2 puntos juntos. Así repitan la secuencia. Terminé la hilera 35, ahora me toca tejer la hilera 36 que me toca solo al derecho. Todos los puntos. Y vámonos ahora para la hilera 37, porque la 36 ya se terminó, y toda la vuelta entera de punto derecho. Así que vamos para la 37, que es una lazada, dos puntos juntos, una lazada, tres derechos, una lazada, una disminución, una lazada, una disminución. Tres derechos y dos puntos juntos. Vamos a hacerlo en el tejido. Toma una lazada. Toma una lazada. Toma una lazada, ya la puse, dos puntos juntos. Toma una lazada, tres derechos, 1, 2 y 3. una lazada una disminución simple una lazada otra disminución simple ahora tres derechos 1 2 y 3 y dos puntos juntos y esto se empieza a repetir igual miren que ya está formando la parte de aquí que va a terminar encerrar y acá están surgiendo los colados que esto es lo que tienen que repetir toda la vuelta termine la hilera 38 a 37 perdón y ahora vamos a tejer con la hilera 38 como siempre solamente al derecho toda la fila tejí la hilera 38 me toca ahora tejer la 39 vamos cerca ya de terminar el trabajo estamos en la hilera 39 una lazada dos puntos juntos una lazada dos puntos juntos una lazada son tres lazadas un derecho una lazada de una disminución una lazada una disminución una lazada una disminución tres lazadas para acá un derecho y dos puntos juntos vamos a hacer ya es fácil de hacer la secuencia porque ya lo tenemos acá o sea solamente viéndolo nos damos cuenta de lo que sigue entonces aquí como siempre empezamos con una lazada acabo de ponerla acá toca los dos puntos juntos y a estas contemos la es la primera lazada ajustarlo porque me andan saliendo los huecos muy grandes una lazada y otra vez dos puntos juntos esta es la segunda lazada y una lazada ya está ahora toca un derecho aquí estuvieron las tres lazadas 1 2 y 3 ahora para este otro lado una lazada una disminución va una una lazada va otra disminución y una lazada y una lazada la última disminución o sea que vienen a ser tres aquí están las tres lazadas 1 2 y 3 del lado de acá y ahora aquí tres derechos una no perdón es un derecho y dos puntos juntos ya vean que ya está terminando de cerrar esto y lo que está apareciendo aquí son los que la dictó que se ven al final no ven seguimos entonces una lazada y se repite esto repitimos a casa desviendo puntos juntos tres veces la lazada y él y así seguimos para otro lado terminé la hilera 39 vamos para la 40 que se teje solamente al derecho esta carrera es una antes de la última del gráfico pero de ahí todavía nos va a tocar una hilera más así que todo derecho ahora terminé la hilera 40 que era todo el derecho y ahora me toca hacer la hilera 41 la hilera 41 la hilera 41 es esta de aquí que es una lazada dos puntos juntos una lazada dos puntos juntos una lazada son tres lazadas tres derechos una lazada una disminución simple una lazada una disminución simple una lazada y una disminución doble vamos a ver cómo lo hacemos aquí entonces empiezo como siempre con una lazada una lazada y ahora me toca hacer los dos puntos juntos otra vez una lazada dos puntos juntos una lazada y los tres derechos vienen ahora ya pese el tejido una dos y tres una lazada y ahora las disminuciones simples tejo un punto y monto otra vez una lazada una disminución simple paso un punto tejo el siguiente y lo monto ya ahora viene una lazada y aquí es la disminución doble miren que está llegando acá y es necesario la disminución doble para que se acabe esto lo ven bien acá está la lazada ahora paso un punto tejo estos dos puntos juntos y monto el punto pasado bien ya ahí terminado empieza la repetición una lazada dos puntos juntos una lazada dos puntos juntos una lazada tres derechos y así sucesivamente ya vas a repetir y miren cómo estamos que está después de esta viene la última hilera derecho y de ahí vamos a empezar a agarrar con crochet y nos vamos para la última hilera ya terminé esta fila esta fila ui se me escapa el punto bien se me cayó la lazada ya entonces estamos en la última hilera así que solamente vamos a tejer toda la hilera al derecho la siguiente ya va a ser para hacer el crochet así que aquí estamos toda la vuelta al derecho terminé la hilera 42 que era la hilera que quedaba todo al derecho así que ahora empiezo ya a tejer la parte que es al crochet que se tiene que agarrar esta esta parte de aquí que son de dos en juntos de dos en dos y va uno aquí y va otro acá este va a ser la vena de el centro del triangulito y esta va a ser arriba de cuando termina la punta de la especie de pétalo que tiene ahí bien entonces aquí estamos en esa especie de pétalo que tiene aquí y de ahí vamos a empezar a tejer estoy usando yo el crochet a 7 diagonal 0 o sea que es el 4.00 milímetros para hacer la cadeneta las agujas fueron 6.5 pero el coche es más chiquito y acá voy a agarrar el primer punto y voy a empezar a tejer el crochet de 6 cadenetas 1 2 3 4 5 y 6 cadenetas y me voy a agarrar de estos dos de aquí de la vena que viene y las voy a agarrar como dos puntos juntos para que quede siempre el punto como echadito para allá para que quede así como que va echado para allá entonces ahora tomo una lazada y voy a cerrarlos todos juntos inclusive voy a pasar este también o sea que va a quedar como si fuera un punto de desliz que me quedo que se extraña ok ya está y ahora 1 2 3 4 5 6 cadenetas o sea que las 6 cadenetas y ahora los dos puntos juntos otra vez y lo paso por todos por la cadeneta también otra vez comienzo a contar 1 2 3 4 5 y 6 y agarrar otro punto esta vez otra vez dos puntos juntos 4 4 6 cadenetas y ahora los dos puntos juntos ok ahí agarré algo ya y ahora los pasos por acá y 1 2 3 4 4, 5 y 6 ahora toca el de en medio que es solo uno voy a agarrar uno solo en la explicación viene que todo se hace de dos en dos pero no queda bonito, no sigue bien el dibujo 1, 2, hay que seguir el dibujo 3, 4, 5 y 6 acá, ahora sí, ya toca para el lado de allá porque aquí hicimos dos puntos juntos para que quede inclinado para allá ahora va a tocar disminución simple para que quede inclinado para allá paso un punto, paso el siguiente y tomo una lazada y los paso todos otra vez 6 cadenetas, 1, 2 no agarro bien 2, 3, 4, 5, 6 y aquí otra vez dos puntos juntos paso un punto, disminución simple digo paso un punto, tejo el siguiente con los 3, todos 1, 2, 3 4, 5 y 6 y de aquí me toca otra vez disminución simple paso este, paso el siguiente tomo todos juntos cierro 3, 3 puntos 1, 2, 3 4, 5 6 y acá toca uno que es este de acá va solo es uno ya está y ahí es repetir hago las 6 cadenas 1, 2, 3 4, 5 6 y a ver dos puntos juntos y y 2, 3 y así así se va a repetir toda la vuelta por acá toca dos juntos saca dos juntos y acá un derecho solo que es el de la de la vena de acá ok así hacemos todita la vuelta a ver así es como va quedando mírenlo ya está acá esta parte terminada entonces este este lado queda como dos puntos juntos este lado como disminución simple aquí como les digo queda uno en el centro y aquí queda uno del punto este que parece una hojita ya así de esta manera tiene que ir quedando ya terminé toda la vuelta haciendo 6 cadenetas y un desliz tomando juntos los puntos y ahora ya llegué con las 6 cadenetas y acá donde empecé con un punto me tengo que enganchar y aquí terminé todo aquí ya se acabó yo voy a cortar el hilo me quedó bastantito no sé que ni necesito cortar muy largo porque todo solamente va a ser para esconder así que lo engancho acá y se acabó ahora miren como quedó todo arrugado entonces esto de acá se hace pues como les digo como una hoja seca entonces este por eso es que yo agarré el el piso que hice y le lo diecé sobre un cojín voy a prepararlo bueno acá lo que tenemos que hacer es esconder un poquito los hilitos antes de empezar con con la siguiente parte así que yo simplemente he amarrado acá ensartado y ahorita voy a buscar un lugar donde esconderlo un poquito para que no se vaya a escapar entonces es encontrarle nada más un escondrijo por diferentes lugares ok vamos a pasarlo ahora a ver si lo tengo bien agarrado ya sé es que tiene muchos cabitos este de verdad que si ustedes tejen se van a dar cuenta que no es tanto problema el problema que he tallado yo en todo el camino de tejer ha sido porque este hilo tiene muchos cabitos ok ya está ya le escondí el hilito entonces igual falta todavía esconder el de acá abajito pero es lo mismo o sea solamente se se emorrolla por ahí ahora yo he alistado mi cojín miren y he agarrado mi sillón porque tengo que irme a buscar como comprarme esto y no no tengo o sea tengo que comprarme ahora yo lo que hago es que lo voy a estirar todito aquí con alfileres voy poniendo alfileres y luego le echo un spray de almidón con agua ya vienen preparados ahora otra opción es que lo hagan ustedes una mezcla del almidón con agua del cornstarch del almidón y este lo metan allí y luego al sacarlo ya lo estiran bien lo exprimen bien lo estiran bien y le pasan la plancha caliente porque yo lo que voy a hacer es aquí voy a extenderlo bien voy a tratar de que quede bien estirado y aquí lo voy a lo voy a planchar entonces voy a estirarlo de primeras y ahí les enseño ok aquí lo tengo ya estoy sujetando con alfileres pero todavía falta o sea primero he puesto los extremos las puntas aquí están las puntas y ahora me queda acomodar el resto que tengo que irlo con los alfileres agarrando cada vez una punta pero tratando de administrar lo que quede bien o sea por ejemplo ahorita estas puntas de acá estas estas y después ya las que quedan o sea por ejemplo aquí ahorita agarro esta esta y así todo alrededor estirando y después las otras o sea tengo que tratar de repartirlo de que quede bien así para que se vea pues perfectamente la forma que tiene esta es una forma octogonal entonces tiene que quedar bien hay que fijarse en eso hay unos especiales para pensarlo inclusive viene con el dibujo redondo y las líneas y todo eso para hacerlo pero es profesional yo no tengo yo trato de ingeniar melasco lo que tengo ni quiero tener más tampoco no no me gusta tener tanto equipo ok entonces así lo tienen que seguir acomodando cada arquito que se vean todos igualitos y que quede estiradito y una vez que queda así ya le vamos a pasar el el spray como les digo si quieren ya lo pueden remojar con el esto y ya ponerlo remojado yo le voy a pasar el spray porque tengo me lo han regalado tengo suerte ok ya ahí cuando lo termine regreso bien aquí estoy tensándolo ya le puse todos los alfileres uno en cada uno de los cachitos este hubiera querido estirarlo más porque no sé me parece que podía pero este el problema es que mi cojín con su telita de acá no está muy grande entonces ahorita lo que les quería enseñar es que uso yo bueno esto me lo acaban de regalar recién como les digo otras veces he hecho en el agua el almidón o la este el almidón pues no o maicena no maicena ajá entonces este he hecho la maicena en un par de cucharadas en un poco de agua y meto el pisito lo remojo bien ahí lo exprimo bien lo extiendo así lo tapo con otra tela y le paso la plancha bien caliente pero ahora me han me he conseguido esto es este también es un producto para tiesar entonces yo quiero decirles que la palabra bloqueo es una palabra nueva que le han puesto a lo que es tensar porque esto es tensar o sea hay que tensar la tela a ver como hago para que lo vean esto ok a ver si se ve ahí es este allí dice que es un almidón fuerte heavy starch y starch significa almidón entonces este es el frasquito que conseguí la verdad es que yo lo busqué en John y no lo encontré pero mi amiga me lo ha dado no sé dónde lo consiguió pero en las tiendas debe haber pues en como se llama en Walmart en esas tiendas grandes pero la cosa es que solamente se echa el spray es como almidonar con el agua y el polvito y el de maicena y luego le pongo un trapo encima y lo plancho o sea que ahorita voy a sprayarle para que lo voy a sacudir porque me imagino que esto es ese polvito abajo y comienzo a echarle el spray pero en este trabajo como es bien grueso me imagino que tengo que echarle más que cuando hice el pisito porque ya le eché mucho acá miren ya le eché mucho en fin no tengo mucha experiencia usando este aparatito pero porque como les digo lo que más he hecho es remojar hace tiempo me compré uno de estos pero no era la misma calidad y este lo usé poco porque rápido la lata se oxidó y manchó el el manchó el como se llama el líquido este y en vez de endurecerme me empezó a manchar todo entonces ya lo tuve que tirar pero vamos a ver como nos va con esto porque yo el pisito si lo tiece con esto pero le pasé la plancha bien caliente luego entonces acá lo voy a dejar esta vez que se seque un poquito para poderle pasar la la plancha caliente bien ya le eché el almidón dice que tenía que esperar que seque un poco y emparejar el líquido este de verdad la verdad yo sigo creyendo que es mejor usar el almidón en polvo remojarlo en agua y ahí meterlo y semullirlo porque así me parece que no me queda tan parejo ahora estoy acá con la plancha porque voy a taparlo con esto y le voy a pasar la plancha para que como que se cocine el almidón y este y se ponga duro pero este no lo voy a hacer bien solamente quiero demostrarles a ustedes como hice el otro porque me olvidé poner papel debajo del del cojín se me va a valorar el cojín ok entonces más o menos es así que se va pasando no uso el vaporizador aunque creo que tenía agua así que está empezando a echar vapor pero esto no me va a ayudar tengo que quitar el agua entonces este de esta manera hay que irlo planchando para que se vaya este poniendo algunas personas les gusta ponerlo por el lado del revés para que no se vea como aplanadito acá pero no me preocupo yo mucho de eso pero si quieren tener ese detalle lo pueden hacer ok bien esta es la forma como como yo lo lo hice en el otro piso eso es todo no lo voy a hacer más ya después les muestro como quedó voy a terminar de cocinar un poquito más el almidón para que quede cocinado a ver cosa que porque ya ahorita apago la plancha nomás que quede cocinado cosa que ya ya no me importa si no se seca porque se va a secar solo allí entonces ya ya no lo saco que se seque ya ok solamente eso en unos lados me quedaron más mojado que otros lados eso es lo que no no me ha quedado bien esto ya les digo prefiero usar el almidón con agua y ahora en la próxima les demuestro como es eso porque no tengo este no compré y eso es lo que me regalaron bien entonces eso es eso es todo ya les digo bloqueo es la nueva palabra que están usando a lo que nosotros le decíamos tensarlo o estirarlo porque eso ha pasado con los dichosos juguetitos a crochet que yo siempre enseñé y le decíamos juguetes a crochet y ahora de repente un día decidieron llamarle amigurumi entonces es cuestión de moda pero la palabra sería nada más estirarlo estirarlo y dejarlo secar estirado para que quede bonito este bloqueo el bloqueo se hace con la lana especialmente con la natural se hace con estos pisos en algodón porque para que quede más bonito porque yo en algunos casos simplemente plancho del centro hacia afuera y lo voy acomodando con la mano y también me queda bien pero ahora ya estamos usando este método que queda bien bonito o sea queda como de tienda algo así eso es todo hasta la próxima un poco de tienda